Aslan was aslan, bienvenidas, bienvenidos. Ahora lo que vamos a ver es la letra B. Va a ser un videito corto en el cual nos vamos a concentrar en la letra B. Vamos a empezar por algo muy muy sencillo para quienes recién están empezando el árabe. Fíjense acá tenemos la letra B solitaria, acá la tenemos inicial, medial y final. Quien tiene dudas de esto puede buscar en nuestro canal de YouTube y encontrar todo el alfabeto árabe en 6 clases de aproximadamente 10 minutos cada clase. Ahí pueden practicar bien. Esto es para continuar eso y para profundizar. Tenemos la B con la U. Bu, bu, bu. Tenemos la B con la A acá. Ba, ba, ba. La B con la I. Bi, bi, bi. Entonces esto se leería bu, bu, bu. Ba, ba, ba. Bi, bi, bi. Acá ya las mezclamos un poquito más. Segundo nivel de complejidad. Acá. Bu, ba, bi. Bu, ba, bi. Acá. Ba, bi, bi, bi. Vayan leyéndolas mientras yo las voy leyendo. Y si pueden leerlas antes mejor. Ba, bi, bi. Y acá. Bi, bu, ba. Bi, bu, ba. Bu, ba, bi. Ba, bi, bu. Bi, bu, ba. Y ahora pasamos a las palabras. Acá tenemos la B en su posición inicial. Inicial, inicial, inicial. Acá medial, 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 medial. Acá fíjense que la B está al final. Final, final, final. Y acá está solitaria. Solitaria, solitaria, solitaria. Entonces vamos a empezar. Primer palabra. Bite. Sería bait. Bien pronunciada la palabra. Veit. Veit. La segunda. Bint. Bint. Y bien pronunciada sería Bint. Acá por partes. Bur. Bur. Tu. Col. Bur. Tu. Col. Bien pronunciada sería Burtu. Col. Entonces tenemos. Veit. Bint. Burtu. Col. Pasamos a la segunda fila. Mabruk. Mabruk. El acento acaba de ir en la U. Entonces sería Mabruk. Mabruk sería bien leída. Acá. Primero las leo en sílabas como ustedes están aprendiendo a leer. Y después leemos toda la palabra entera. Por eso hay una diferencia entre las primeras dos pronunciaciones y la tercera. Fíjense. Ya. Bal. Ya. Bal. Para leer por sílabas. Y ahora entera la palabra sería Yabal. El acento va en la primer sílaba. ¿Por qué va en la primer sílaba? Porque no hay acento. Perdón. Porque no hay vocal larga. Si no hay vocal larga el acento va en la primer sílaba. Y no en la segunda. Para que vaya en la segunda tiene que haber vocal larga. Entonces teníamos Mabruk y Yabal. Y acá tenemos vocal larga así que el acento va a ir acá. Sabah. 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 Esta es la S fuerte. Sabah. Entonces teníamos Mabruk y Yabal. Sabah. Seguimos acá. Co. Co. Rib. Co. Rib. Todo junto sería carib por la I larga. El acento acá por la I larga. Acá está muy parecida. Ra. Ra. Rib. Ra. Rib. Garib. Garib. Muy parecida. Carib es cercano. Garib es extraño. Calb. Calb. Que era perro. Entonces tenemos carib. Garib. Calb. Carib. Garib. Calb. Y acá tenemos Maktub. Maktub. Todo junto sería Maktub. Acá tenemos Harb. Harb. Y acá Tu. Lab. Tu. Lab. Todo junto sería Tuleb. Entonces Maktub. Harb. Ahora vamos a leer todas para cerrar. Beit. Beit. Bint. 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 Burtuqal. Burtuqal. Mabruk. Mabruk. Yabal. Yabal. Sabah. Sabah. Carib. 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 Garib. 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 Calb. 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 Maktub. Maktub. Harb. 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 Tulab. Tulab. Esas son todas las palabritas. Practiquenlo. Leanlo bastante. Y vayan practicando. Bueno. Vayan practicando la lectura. Además de la escritura. Masalama. Además de la escritura. Maktub.